¿Qué es el Consejo Ciudadano? Ya de por sí hemos venido haciendo con el Consejo de la Comisión y hoy contigo, agente, tendrán más fortalecimiento y a como tú lo planteas, en la lógica de cómo construimos exactamente esta visión de seguridad ciudadana para empezar, ¿no? Creo que ese es finalmente el punto. De repente los vínculos de las comisiones de derechos humanos con la seguridad son… Quisiéramos que fueran menos y quisiéramos que fueran más exactamente en la lógica de lo que implica conceptualmente las apuestas por la visión de seguridad como una visión exactamente ciudadana, que enfoca muchísimo más a la lógica del Estado en términos de la incorporación de la visión de que no es con solamente las restricciones y los castigos, como podemos avanzar en la convivencia pacífica y en los caminos por la democracia. Entonces, la verdad es que para la comisión es como de mucha naturaleza, o sea, nos va bien, no nos cuesta trabajo firmar convenios con instancias como el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que, dicho sea de paso, es el consejo más fuerte, la verdad, que tenemos en el país, el más consolidado, el que tiene más trabajo, digamos, de territorio, de calle, de día a día. Entonces, pues, nos da muchísimo gusto que sea en esta ciudad y que sea con este consejo con el que contamos. Y creo que mutuamente, ante lo que tú planteabas y lo comentó ahorita Salvador, al interior del… antes de pasar por acá, de que tal parece que de repente el contexto nos pone más… se pone más oscuro, se pone más… más de retos para que nosotros exactamente, desde la visión de derechos y desde la visión de construcción ciudadana, de prevención, de acompañar a los ciudadanos con elementos tangibles para hacer valer su derecho, su protección, su seguridad y también su derecho a la justicia, podamos aliarnos. La comisión, como ya lo planteaba Salvador, tenemos muchísimas cosas, no nada más en común teóricas, sino también de mucha práctica que nos sirve mucho en el marco de este tipo de convenios. Nos sirve muchísimo el poder articular. Nosotros recibimos al igual que ustedes quejas, la recibimos en persona, pero también la recibimos de manera telefónica, atendemos mucho también de manera telefónica y cada vez más a través de distintas redes. Y entonces es para nosotros muy importante el poder intercambiar experiencias y fortalecernos. En la lógica de atención, atención psicosocial, atención de diferentes niveles en términos de estas líneas, donde la verdad es que el Consejo es lo mejor que tenemos en el país, en esta lógica, con una expertiz y un grupo y una manera de hacerlo y de acercarse que nos aporta mucho. La otra es cómo vincular igual del otro lado el poder formar e informar a los compañeros del Consejo sobre, por ejemplo, cómo diferenciar, naturalmente son expertos en víctimas del delito, pero dónde, por ejemplo, lo que están oyendo acredita más bien una víctima de violación a derechos humanos. Entonces, eso nos permitirá, digamos, también avanzar en estos vínculos de colaboración. Y como también lo mencionaste, ahorita estábamos platicando exactamente de la información que en ambas instituciones tenemos, por decir uno, pero son muchos, con relación a los adolescentes, los jóvenes, la policía, la seguridad y todo esto. Y bueno, el poder intercambiar información y poder generar conocimiento para poder tener mejor respuesta y además una respuesta enmarcada en los derechos humanos, pues también es parte de todo lo que implica la firma de este convenio. A mí me da mucho gusto, Salvador, poder refrendar exactamente ahorita este trabajo, el poder continuarlo. Y como tú lo dices, muy pendientes a lo que emerge, ¿no? Ustedes acaban de informar sobre el incremento a la trata con fines de explotación sexual, los mecanismos que hay. Nosotros estamos muy pendientes, por ejemplo, también del incremento de la trata con fines de explotación laboral, que está muy invisibilizada en la ciudad y en el país. Y entonces, pues vamos coordinadamente y como se debe hacer ante los grandes retos que tenemos en la ciudad, y es decir, colaborando y más que teniendo cotos de información y de actuación, teniendo grandes alianzas de colaboración. Entonces, la Comisión se felicita de esto, de este compromiso renovado con el Consejo. Y nuevamente, muchísimas felicidades y éxito. Dios salvador. Muchas gracias.